¡Guau! ¡Guau! Esta es la pequeña Melisita Garza Ábalos que ya se va a su escuelita porque dice ella que quiere ser una futura presidente, una licenciada, una doctora, sí, sí. Mi hija, qué bien, el estudio es muy bonito. Bien, pues saluda a tu público de las redes sociales porque va a llegar hasta California para que lo vea tu papi. ¿Cómo se llama tu papi? Agustín. Agustín. Garza. Garza Ábalos. Caray alta, cambiaron el nombre. Saluditos de todos modos para todas nuestras amiguitas y amiguitos que ven mi canal, mi canal del Poeta de Zaguayo y suscríbanse, por favor, échenme la mano, claro que sí.